Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos a medio programa en este gran evento. Nos encontramos con un gran exponente. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis, ¿desde dónde viene hoy al evento? En la ciudad de México, en Coyacán. ¿Qué le dirías a toda esa gente que le ha tomado muchas fotos hoy a tu auto? Muchas gracias por la muerte. Te felicitamos, es uno de los mejores autos. Nosotros siempre mostramos los mejores autos y lo mejor de cada auto. Nos invitamos a ver este auto y muchos más que hay en el evento. Que la máxima enseñanza nos acompañe. Vamos a verlo. ¿Cómo se lo están pasando? ¿Cómo se lo están pasando, amigos? ¿Cuál es el mejor club? ¿Hay muchos? Sí, 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 hay competencia. Dale, gracias. ¿Cómo se lo están pasando? ¿Cómo se lo están pasando? Muy, 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 muy chingón. Se lo recomiendo, vengan ya, por favor. ¿Cómo se lo están pasando? Muy bien, todos muy bien. Qué bueno. ¿Cómo se lo están pasando? Muy bien. ¿Cuál sería el mejor club? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuál es el mejor club? ¿Cómo se la están pasando? ¿Ya están pedos o ustedes no? Hoy ya vengo entonces ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? ¿Están a gusto? ¿Cuál es el mejor club? ¿Cuál es el mejor club? No, pero yo creo que sí Lindos traseros Lindos traseros, eh ¿Por qué le tomas fotos? Está muy chulo el barrito ¿Sí? ¿Dirías que tiene un lindo trasero? Algo así ¿Y cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? Muy bien ¿Está alguien poniendo el calorcito? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.